El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán en sesión extraordinaria celebrada el jueves 10 de mayo, avaló los montos que serán distribuidos a cada uno de los 40 candidatos independientes que obtuvieron su registro, así como el límite de financiamiento privado que podrán recibir por unanimidad. El Consejo General avaló los acuerdos presentados por la Comisión de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos. La presidenta de esta comisión, Viridiana Villaseñor, puntualizó que la bolsa de 3.543.990 y 70 pesos será distribuida entre los cinco candidatos a diputados y 35 candidatos a presidentes municipales, además de que se reservó un monto para los dos aspirantes que impugnaron la negativa de su registro ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que son Arnulfo Sandoval, quien busca contender por una diputación por el Distrito 11 Morelia Noreste, y Arturo Estrada, quien aspira a una candidatura para la presidencia municipal de Quiroga. La consejera aclaró que en caso de que reciban una negativa por parte del organismo, el recurso que se apartó será distribuido entre los candidatos independientes. Villaseñor Aguirre indicó que el 14 de mayo, a más tardar, se hará la distribución por medio de una transferencia bancaria y que en caso de que hubiese remanentes, estos deberán ser reintegrados al Instituto Electoral. También abundó que se tomó como base el factor de proporción que resulta de dividir el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral respecto a cada distrito y municipio entre la suma del padrón electoral del total de los distritos y municipios en que fueron registradas candidaturas independientes, cuyo resultado será el factor de proporción en cada uno multiplicado con el total del financiamiento público a distribuir. Hay que hablar con alguien del Instituto Electoral para que nos explique esto, porque de verdad son tres millones y medio de pesos entre cuarenta candidatos, ay nanita, y luego dicen que es equitativa la contienda, pues eso de equitativo no tiene nada, porque nada más que nos digan cuánto le repartieron a los partidos políticos y qué miseria le están otorgando a los candidatos independientes.